A continuación conoceremos las noticias más relevantes de la semana en la farándula boliviana. Portales de farándula dieron a conocer la noticia de que María Elena Montero, más conocida como Baby, se comprometió hace poco. Recordemos que la escladeadora de calle 7 también fue novia de Felipe Camus y hasta viajó a Chile, donde el presentador la presentó a nivel nacional. Según muchos internautas, el actual presentador de Red 1, Ronico Cuellar, estaría tratando de conquistar el corazón de Dayana Molina debido a este TikTok. Este Ronico y su nueva conquista, ojalá Dayana no se deje, ella no. Yo creo que ya tuvieron algo, por algo hizo el video. Ronico ya se vendió. Parece chiste, pero debe ser anécdota. ¿Será que con sus indirectas, Ronico Cuellar logrará conquistar el corazón de Dayana Molina? Anabel Angus ha sido una de las presentadoras más queridas de la televisión boliviana y una de las más solicitadas para ser parte de los proyectos más ambiciosos de la red Unitel. Pero todos se preguntan qué pasó con Anabel, ya que dejó de ser parte de Dar la Nota y el reality de competencias calle 7. En Dar la Nota fue reemplazada por Graciela Novaski, que conduce el programa actualmente con Agustín Belforte. ¡Qué bien! Por fin una conductora de verdad, ya te queremos Graciela. En mi humilde opinión, está bella esta niña, qué bien que Unitel esté dándole oportunidades a sus conductores, así como en su momento le dio a Anabel, las dos tienen los suyos, sea como sea, felicidades Gracielita. Sí, está súper genial, fuera Anabel de la televisión boliviana y bienvenida Graciela. Anabel, ya era hora que descanse, mucho ya la vimos, gente nueva y joven. En calle 7, la presentadora actual es Fiorella Zamora, que conduce el programa junto a Felipe Camus y Moira Armella. ¿Será que los comentarios de los haters obligaron a la red Unitel a reemplazar a Anabel Angus por rostros más frescos para la televisión nacional? Jimena Salser fue invitada especial de The Narigón Show, en donde Ronico le preguntó si es necesario estudiar comunicación para estar en la televisión y su respuesta fue la siguiente. Los haters muchas veces te dicen, ¿no? ¿Por qué? Por su profesión, por esto. Pero vamos a irnos a la escuela de la vida, no es así. Yo tengo una licenciatura, estudié ciencias políticas, pero la verdad que no me meto porque ya cualquiera está en política, ¿no? Muchas veces. Es verdad. Y es cierto. Es verdad. Por eso estamos como estamos. Sobre todo hoy por hoy, ¿no? Tanto político. Sí, es cierto. Y dentro de la tele vos te das cuenta de que uno puede salir de la profesión que sea y no sabes nada hasta que no empiezas a trabajar. Podés estudiar la carrera que sea, pero más importante es la personalidad y lo que reflejes dentro de la tele. Totalmente. Eso. Si te aman, de entrada podés haber estudiado lo que querrás, tener doctorado si querés en comunicación social, pero si no tenés esa magia, nunca has encontrado. Ahora combinadito, bonito. Por eso es que a vos te va bien en la vida. ¿Por qué? Apenas saliste de colegio y mira cómo estás. Y desde luego al tigüeño de la red uno. Qué lejos. El presentador chileno Felipe Camus estrenó un videoclip y canción en respuesta a todos los malos comentarios que le dejan los haters en las redes sociales. A todas esas personas que están hablando atrás de una pantalla. A todos los que critican y critican sin saber por qué. Hoy te dedico estas palabras a ti que estás ahí, detrás de una cortina llamada pantalla. Criticando y estalteando en las redes sociales. No te conozco, pero tu foto sí me sale. Con un emotivo video recordando los mejores momentos vividos, Carlos Marquina se despidió oficialmente del programa Bigote. Bigote, el sol. Mirá lo alto que llegamos, amigo. Muchísimas gracias por habernos permitido llegar así a lo más alto, por estar en los hogares bolivianos durante tantos años. ¿Cuántos años vas vos en la tele ya? Ya unos 12 años, 12 años en la tele y bueno, ese sueño lo viví durante tantos años y realmente estoy muy orgulloso de todo lo que hicimos hasta el día de hoy. ¿Cuál fue tu noticia favorita? Déjame tu comentario, suscríbete para más contenido similar y sígueme en todas mis redes sociales. Soy El Chico Play y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!